Por fin una nueva V-Strong, pero una nueva V-Strong de verdad que es nueva. Sí, una V-Strong totalmente renovada, mantiene lo que era el antiguo V-Strong, la agilidad, la facilidad de uso y la comodidad, pero totalmente renovada con un motor diferente, nuevo. Un motor bicilíndrico en paralelo de 776 centímetros cúbicos que ofrece 83 caballos, auténtica delicia de caballos, dosificables, sin vibraciones, empuja desde abajo y además tenemos una tecnología con diferentes mapas de motor que nos permite sacarle todo el jugo. Sí, la realidad es que cuando la pruebas vas a disfrutar de ella, porque desde abajo la moto empuja muy bien y después se mantiene muy lineal en su entrega de potencia, la verdad es que es muy cómoda de conducir y muy ágil. Es una moto que trae un chasis multitubular de acero que te permite esa cierta flexibilidad para hacerlo todo muy fácil. Delante tiene una tremenda horquilla invertida, Showa, atrás un sistema de monoamortiguador con bieletas que ofrecen una progresividad sensacional, ambas suspensiones totalmente regulables y una parte ciclo que la verdad que engancha 21 pulgadas delante y 17 detrás. Sí, a pesar de llevar uno delante, permite que llegue bastante bien al suelo, sobre todo con el asiento rebajado. Este, nosotros tenemos el asiento rebajado. Efectivamente. Yo que no soy muy alto y realmente llego relativamente bien al suelo y es bastante... Y aunque esa llanta delantera de 21 pulgadas le da un carácter más campero, no penaliza en asfalto. Llevamos todo el día por Anaga, antigua carretera del sur de Tenerife y la verdad es que la moto en curvas tiene una manejabilidad extraordinaria. Sí, es muy fácil de llevar, es muy fácil de entrar en curvas, nos ayuda mucho, tiene un manillar muy ancho. A pesar de que la moto pesa 230 kilos, una vez te pones en marcha no lo notas en absoluto y mantiene, como decíamos antes, lo que tenían las antiguas V-Strom, que es la facilidad de uso. Es una moto que parece que lleva, la acabas de coger y parece que llevas años con ella. Efectivamente. Y luego también viene auxiliado por una tecnología punta que lo hace todo mucho más fácil. Tenemos un Quick Shiffer para subir y bajar marcha, como decíamos antes, mapas de potencia, una pantalla TFT donde lo podemos ver todo, iluminación full LED, control de tracción. Todo lo que le puedas pedir a una moto moderna lo tiene esta nueva V-Strom, que en este caso nos la ha cedido Femotor, y ya todas las tiendas tienen la nueva V-Strom 800D. ¿Qué es lo que más destacarías de esta moto, Akumara? Bueno, como lo hemos comentado, que mantiene la esencia de la V-Strom, a pesar de ser un motor diferente, una moto completamente nueva, mantiene lo que siempre han sido los V-Strom, una moto fácil, una moto sencilla, una moto para divertirte, eso es lo que creemos que tiene esta moto. Y en Suzuki, en la marca de Amamatsu, han querido hacerle un guiño a los más aventureros, y es una moto más campera, la podéis ver que está llena de barro, y es que nos hemos metido por tierra en la zona de Abades, y bueno, la moto va de lujo, un control total, ¿no? Akumara, te has divertido, se te ven la sombrisa. Sí, yo me he divertido. La verdad es que, como decíamos, al ser una moto que la nota es muy ágil, muy ligera, que se mueve muy bien, pues te diviertes mucho en tierra. El motor ayuda mucho desde abajo, es fácil, tienes esa comodidad que no hace que te reacciones raras. La vas a disfrutar, la vas a disfrutar. Un motor, como decimos, muy progresivo y sin vibraciones. Además, ha ayudado por ese Quiz Chiffer, que funciona muy bien tanto para subir, para bajar marcha. La verdad es que la moto es grande, es pesada, pero no se siente compacta una vez que estás encima, a los mandos de ese gran manillar, y se siente ligera, porque la verdad es que está muy... La concepción del motor y el chasis se ha estudiado para que esté todo muy centrado y muy bajo, y la verdad es que se mueve deliciosamente. Acabamos de este reportaje por la zona de Anaga, sabéis las curvas que hay ahí, y la verdad es que es una delicia, es una de boracurvas. Pues sí, es lo que decíamos, al final es una moto concebida para lo que la gente la quiere, para divertirse. Suzuki tiene buenas noticias, Suzuki tiene novedades, importantes novedades, y una de ellas es, para los más aventureros, esta nueva V-Strong 800D, que ya está, como repito, disponible en todas las tiendas de Suzuki en Canarias, por menos de 11.800 euros. Solo os queda una cosa, pasaros por cualquiera de los distribuidores, solicitar vuestra prueba, y comenzar a enamoraros de la nueva V-Strong. ¡Saludos!